Después de 10 días durmiendo en playas y bosques, llegamos a la esperada ciudad, la capital australiana de la cultura, Melbourne. Lo que no sabíamos es que el mismo día en el que llegábamos, se celebraba el mercadillo nocturno Queen Victoria Night Market, donde podías comer paella y beber sangría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!